Esto empezó como un entrenamiento militar. Es una manera muy diferente de entrenar, de una manera divertida. Es un sistema de entrenamiento que engloba varias artes marciales. Es un entrenamiento que se hace con sogas, a través de las ondas. Una de las ideas que tenemos es ir moviéndonos por los diferentes parques de Cali para poder entrenar justamente ese entrenamiento funcional. La sangre va a ciertas partes del cuerpo que en un gimnasio jamás va a llegar la sangre ahí. Tiempo real, fitness. Tiempo real, de verdad. Tiempo real, de verdad.